Me avisan por favor si la ven. Se ve perfectamente. Ok, dale. Entonces, Macarena, Carlos, gracias por la introducción. Y antes de comenzar, me gustaría decir dos cosas. Saludarlos a todos los que están participando virtualmente. Espero que se estén cuidando mucho desde casa. Y número dos es decir gracias al comité de LACNO por nuevamente darme la oportunidad de compartir con la comunidad de LACNI que de LACNO lo que hacemos en Telegeography. La presentación del día de hoy, como lo dijo Macarena, va muy de la mano con lo que está pasando ahora mismo. Y voy a hablar en los siguientes 20 minutos un poco sobre el impacto que ha tenido la pandemia en las redes de telecomunicaciones. Son cuatro temas que voy a tocar. Y el primero es el impacto de COVID-19 en la industria de cables submarinos. Segundo, el impacto de la pandemia en las operaciones de redes. Tercero, el impacto en la conectividad internacional. Y cuarto, voy a hablar un poquito para ver si realmente hubo un impacto en el tema de precios. El año del 2020 definitivamente va a ser un año que todos vamos a recordarlo. No solamente por la pandemia, sino por diferentes cosas. La lección creo yo más grande que la pandemia nos ha dejado en la industria de las telecomunicaciones en particular es que dependemos inmensamente en la infraestructura tanto submarina como terrestre para poder seguir comunicados. Si no fuera por mi conexión a internet, no podría trabajar de casa, no podría hacer homeschooling, ni tampoco conectarme con el médico. En fin, no podría seguir con mi vida normal. Y esto ha dejado de la industria para seguir preparándose para seguir preparándose para eventos futuros de esta magnitud. Hay otros dos eventos que me gustaría mencionar que pasaron en el 2020 y que afectan a la región. El primero es que LACNOC está celebrando 10 años y el segundo es que en agosto de este año LACNIC anunció que asignó el último bloque disponible de direcciones IPv4. Quería mencionar esos dos eventos porque de hecho son eventos que han afectado también a la región. Ahora sí, vamos a empezar. Primero me gustaría comentar cuál fue el impacto inicial de la pandemia en la industria. Cuando el brote comenzó en marzo, surgió un incremento abrupto en el tráfico de las redes. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los operadores? Primero, tuvieron que manejar sus niveles de tráfico. Sabemos que compañías como Amazon, Apple, Google, Facebook, entre otros, tuvieron que reducir la velocidad en sus aplicaciones de video en ciertas regiones para poder mitigar la congestión en sus redes. Número dos, muchos operadores han expresado que tuvieron que adelantar sus planes para hacer este upgrade de capacidad en sus redes y así poder estar a la par con la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando un operador se está preparando para el siguiente año, decide más o menos cuánta capacidad necesitan para el próximo año y esto es un upgrade que se realiza de forma orgánica, no es que se realice de un día para otro. Lo que sucedió en marzo es que muchos de estos operadores tuvieron que completar todos sus upgrades en sus redes en marzo. Y por último, esto es un evento prepandemia y pospandemia y me refiero a lo que es el mantenimiento y reparaciones de las redes. Esto es algo que siempre se ha venido, se ha llevado a cabo y es una acción muy loable por parte de todos los técnicos que han tenido que estar en el field, en la calle, asegurándose que nuestras conexiones continúen trabajando de forma ininterrumpida. El impacto de la pandemia en el mercado de cables submarinos en sí, esto va de la mano con lo que Rogerio estuvo presentando hace un rato. Y voy a hablar acerca de tres puntos en cómo fue impactado. Primero, fue impactado en la parte de manufactura. Sabemos que la pandemia ocasionó un par de retrasos en el supply chain de la industria de cables submarinos. Por ejemplo, sabemos que uno de los suppliers, que son estas compañías que se encargan de fabricar la fibra óptica, tuvieron que cerrar dos de sus fábricas a comienzos de mayo y después las reabrieron, perdón, a comienzos de marzo y las reabrieron en mayo. Esta clausura no afectó mucho a los proyectos que se tenían en marcha, pero sí causó uno que otro retraso. El segundo punto es en survey and deployment, y lo estoy diciendo en inglés porque la traducción más cerca creo que es estudio topográfico. Y como le explicó Rogerio, cuando se presenta un proyecto, hay buques que van por todo el mundo y van haciendo esos estudios topográficos. Entonces, cuando empieza la pandemia, los gobiernos decían cerrar sus fronteras internacionales y por ende, las circulaciones en estos buques no podían llegar a las aguas internacionales o al litoral que forma parte de estos países. Entonces, eso fue un desafío que afectó la industria de cables submarinos. Y por último, las reparaciones, mantenimiento. Esto siempre ha sido un poco difícil, de por sí es la naturaleza de hacer reparaciones en estos sistemas, principalmente por cuestiones de permisos. Como lo mencionó Rogerio, cuando uno llega y va a reparar un cable que de pronto está en el litoral de una nación, tiene que pedir permiso al país para poder acceder a esta parte del litoral. Entonces, si ya era un poco tedioso, sumarle las restricciones puestas por los gobiernos debido a la pandemia, pues hicieron las cosas un poco más difíciles. El segundo punto es, ¿qué efectos tuvo la pandemia en las operaciones de redes? Les comento un poquito. En Telegeography, durante los meses de mayo y junio, actualizamos nuestro reporte que se llama Reporte Global de Internet, en el que le preguntamos a nuestros contribuyentes de data sobre la capacidad desplegada en sus redes IP y también sus niveles de tráfico. Pero además de las preguntas que siempre les hacemos, añadimos cinco preguntas más al cuestionario que vienen en relación a las medidas que estos operadores tomaron ante la pandemia. Las cinco preguntas están acá y son si tuvieron que adelantar sus planes para añadir capacidad en enlaces domésticos, si tuvieron que adelantar planes para añadir capacidad en enlaces internacionales, si tuvieron que incrementar la compra de tránsito IP, si tuvieron que incrementar capacidad de peering y si tuvieron que incrementar capacidad en caching. De todas las personas que nos respondieron en la encuesta, todos los participantes respondieron al menos que sí a una pregunta. El 70% de estos participantes dijeron que sí, que tuvieron que adelantar los upgrades en las redes domésticas e internacionales. Y el 70% también dijo que sí, perdón, más del 70% dijo que sí, que tuvieron que incrementar su capacidad de peering. Pero nos dio un poco de curiosidad a saber si había una diferencia en las medidas tomadas por operadores globales y operadores regionales. Y los resultados se los muestro en la siguiente diapositiva. Las mismas preguntas, pero dividido en dos grupos, operadores regionales y operadores globales. Me voy a enfocar solamente en la pregunta número 3, que es si tuvieron que incrementar sus compras de tránsito IP. Vemos que 58% de los operadores regionales respondieron que sí, mientras ninguno de los operadores globales dijeron que sí a esta pregunta. Esto no debería de sorprendernos, ya que la mayoría, por no decir todos, de los operadores en esta categoría son operadores de tipo Tier 1 o Tier 1. Y pues ellos son los principales proveedores, los principales sellers de tránsito IP. Y la mayoría de sus redes funcionan transit free. Moviéndonos al punto número 3, el impacto de la pandemia en la conectividad internacional. Voy a hablar un poquito de dos puntos, conectividad internacional a nivel global y conectividad internacional en América Latina. Esta gráfica la muestro todos los años, creo, y muestra la capacidad desplegada de ancho de banda de Internet internacional en los últimos cinco años. A mediados del 2020, se desplegaron cerca de 618 TVPS y esto representa un incremento anual del 35%. Nosotros creemos que este aumento fue en parte impulsado por la pandemia. Sin embargo, nos dio curiosidad saber qué porción del crecimiento que se observó este año pudo ser causado por el impacto de COVID-19 y una forma práctica de hacerlo fue comparando a los valores que nosotros pronosticamos pre-pandemia con los valores observados este año. Esta tabla muestra el crecimiento entre el 2019 y el 2020 en las regiones que estudiamos en este reporte y también el número global y presentamos en la primera columna el crecimiento que nosotros pronosticamos, como digo, pre-pandemia y en la tercera columna el crecimiento observado este año. Si vemos la última, me voy a enfocar en la última línea que es lo global, vemos que pronosticamos un crecimiento del 26%, pero en realidad se observó un crecimiento del 35%. Entonces, esta diferencia hace suponer que los operadores desplegaron cerca de un 8% más de capacidad de lo que ellos esperaban y nosotros pensamos que esto sucedió como respuesta al incremento abrupto y no planeado de tráfico que se dio debido a la pandemia. Si nos ponemos a pensar que este año definitivamente es un año diferente, en un año normal, en circunstancias normales, la tasa de crecimiento de capacidad de internet, a lo que aquí se refiere como bandwidth, se mimica o refleja o es casi parecida a la tasa de crecimiento del tráfico de internet, que en este caso solamente está mostrando el tráfico pico. Sin embargo, este año, como dije, las cosas son diferentes y lo que sucedió es que los operadores reportaron índices de crecimiento de tráfico pico más altos de lo que ellos esperaban. Si notan, en todas las regiones el tráfico creció más rápido que capacidad y de hecho América Latina tuvo la diferencia más grande entre todas las regiones. Ahora voy a hablar un poquito de conectividad en América Latina. América Latina es una región muy activa y no solamente es actividad con cables submarinos, sino que también tenemos muchos operadores Tier 1 que operan en la región. La gráfica les muestra el ancho de banda de internet internacional en la región y en el 2020 la región en total tuvo 69 TPS de internet internacional. Aquí la gráfica muestra las tres subregiones y vemos que hay diferencias grandes entre ambas subregiones. Sudamérica lleva la delantera con casi 50 TPS y si comparamos las tres regiones en términos de crecimiento anual, Centroamérica fue la que creció más rápido con una tasa de crecimiento del 33%. Una gráfica más con respecto a conectividad internacional. Esta gráfica también la presento bastante seguido en las presentaciones y me gusta mucho porque puedes ver en el mapa que la región de América Latina depende mucho de Estados Unidos en lo que va a conectividad. Aquí vamos a ver las rutas top IP de la región y las cosas no han cambiado mucho con respecto a años anteriores. En el 2020 las cinco rutas top de conectividad, todas se conectaron con un país de América Latina con Estados Unidos y se las voy a nombrar. La primera fue Brasil-USA, la segunda es México-USA, tercera Chile-USA, cuarta Colombia-USA y quinta Argentina-USA. Entre conectividad entre países de América Latina, lo que nosotros llamamos conectividad intrarregional, las rutas 6 y 7 tienen rutas intrarregionales que son Argentina-Chile y Argentina-Brasil es la número 7. Y como una nota así anegótica, USA Brasil tuvo cerca de 20 TBPS y bueno, es la ruta número 1 en América Latina y es la ruta número 2 a nivel global. Y antes de terminar voy a pasar con una diapositiva de precios, la voy a explicar brevemente y la diapositiva muestra la mediana ponderada de un precio de un circuito, de precios de circuitos de 10G en nueve rutas y muestra la mediana ponderada de precio por mega para un puerto de 10G. Hay cosas que no han cambiado mucho, el común denominador prepandemia, pospandemia es que la erosión de precios es bastante rápida. Solamente para darles un número, en América Latina los precios de tránsito IP tuvieron una bajada de 21% entre Q2 de este año y Q2 del 2019 y el precio de transporte tuvo una bajada de aproximadamente 30% entre Q2 2020 y Q2 2019. Quiero resaltar dos cosas de esta diapositiva. La primera es que ustedes pueden ver que hay una gran desigualdad de precios entre mercados y entre regiones y el número 2 es que el modelo de pipe and port, no sé cómo traducirlo, ya no es tan predominante como lo era antes. Me voy a enfocar en la ruta Miami-Sao Paulo, pues porque estamos en América Latina. Por ejemplo, la ruta Miami-Sao Paulo hasta el año pasado era más económico, era más barato comprar tránsito IP en Miami y pagar el costo del circuito entre Miami y Sao Paulo. Eso era el año pasado en el 2019. Sin embargo, este año es más barato comprar tránsito en Sao Paulo. La misma tendencia se observa en rutas como Londres-Johanesburgo y Londres-Dubai. Bueno, y eso es todo. Yo no sé si hay preguntas. Hola Anaí, acá Carlos nuevamente. Tenemos una pregunta, pero voy a dar un minuto a ver si llegan más preguntas. Yo quería aprovechar a hacer un par de comentarios que son los siguientes. Primero, quería agradecerle a Rogerio, como lo nombramos hoy de mañana, agradecerle a Rogerio por todo el trabajo que él también hizo por LACNOV. De hecho, él como miembro del board de LACNOV fue el que dio en su momento los primeros pasos hacia una mayor formalización de la organización y de la relación con LACNIC. Y trabajó muchísimo y recuerdo el periodo que Rogerio estuvo en el board como un periodo también sumamente productivo, en particular de la relación entre LACNIC y LACNOV. Así que Rogerio, un abrazo a la distancia y a ver cuando nos vamos al restaurante ese de carne que me llevaste la otra vez. Y en el caso tuyo, Anaí, quería agradecerte por siempre traer esta presentación. Esta presentación, yo no sé si todos saben, es de las presentaciones mejor evaluadas de los LACNOV históricos. Esta presentación de Anaí la estamos esperando todos con ansias cada octubre. Y me reía cuando anunciaste el slide de precios porque creo que estábamos todos esperando y el slide de precios y el slide de precios. Así que Anaí llegó, 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 exactamente. Entonces te quería también a ti Anaí por todos estos años de acompañarnos y en particular por siempre tenemos material de tan excelente calidad. No, está bien. Veo que hay dos preguntas, ¿quieres que las respondas? Hay dos preguntas, yo las leo, yo las leo, las leo y tú las respondes. Marcelo Salas pregunta en castellano. Bueno, el crecimiento del tráfico fue medido de enero a septiembre de 2019 y 2020. Para explicarles cómo nosotros recolectamos esta data, preguntamos a los operadores que nos den su nivel de tráfico a abril. Entonces comparamos abril 2019 versus abril 2020. Excelente. Tenemos otra pregunta de Asael Fernández que nos pregunta, ¿cuál es la perspectiva para los siguientes meses hasta Q1 de 2021? Bueno, es una pregunta que hemos recibido bastante esos últimos seis meses. Mira, no podía decirte exactamente la tendencia que vemos. Lo que sí podemos decir es que los niveles, el crecimiento que se vio este año fue definitivamente algo extraordinario que no creemos que no creemos que lo vamos a ver en otros años, porque esperamos que no vivamos esta pandemia nuevamente. Yo pienso que para el siguiente año, a Q1 del 2021, lo más probable es que veamos, que veamos tasas de crecimiento como las pronosticamos anteriormente. Y lo puedes ver en la tabla de la presentación. Es más alineado a lo que se pronosticó versus a lo que se observó. Yo me voy a permitir hacer una repreguntar sobre lo de Asael, Anaí. Y vos decís que estarías viendo regresar las tendencias de crecimiento a lo que podría haber sido el ejercicio 2018-2019 sin pandemia. ¿Estarías viendo como un regreso a la normalidad? Nosotros creemos que eso va a pasar. Lo que pasó en septiembre, perdón, lo que pasó en marzo-abril fue algo fuera de lo normal. Correcto. Yo tenía también una pregunta asociada a esa, y es que, de hecho lo que tú comentaste de que los ISPs y los carriers tuvieron que apurar todos los upgrades que tenían programados para el año, dispara muchas veces la pregunta de si percibimos un riesgo de que los ISPs y los carriers se queden sin aire. Si agotaron todos sus upgrades del año en pocos días, ¿qué pasa de ahora en adelante? ¿Se pueden quedar sin aire, se pueden quedar sin resto para seguir ampliando? Mira, eso, no soy experta, pero voy a referir a un webinar que hicieron ustedes del ACNO, y no es que se queden sin, ¿cómo se dice?, sin supply, ¿no? Siempre va a haber, ellos están preparados para situaciones como esta. Lo que puede pasar es que un ISP pequeño se quede sin dinero para comprar, ¿no? O que se quede sin dinero para pagarle a su proveedor. Eso es el problema. No tanto que si van a tener de dejar capacidad, no es eso. Es más, la parte económica de la transacción. Perfecto. Tenemos una pregunta más de Juanjo, a través del chat, que pregunta en español. ¿Algún documento donde citan precios, sobre todo en América del Sur? Imagino que está pidiendo alguna referencia de documento. Mándame un correo. Ya sabes, Juanjo, le mandale un correo a Nay. En caso necesite saber precios en ciertos mercados, no tengo problema en compartir lo que hacemos normalmente de forma pública. Como ustedes saben, nosotros trabajamos a modo suscripción, por ende no puedo compartir mucho. Perfecto, Nay. Nos quedan exactamente 55 segundos. Así que si hay alguna otra pregunta, yo voy a hacer una pregunta. Esta es más futuro lógica. ¿Ves alguna revolución tecnológica en el horizonte que permita escalar los cables más, como fue en su momento de WDM? Esa pregunta es demasiado técnica para mí. Así que no podría responderla. Llegó una pregunta más, justo a tiempo. Claire Craig pregunta en inglés. ¿Tienen alguna información sobre el Caribe y las tendencias de aquí? ¿Son las mismas? Claire, la tendencia que vimos acá es para toda la región. Las tendencias varían mucho entre sus regiones. Yo te recomiendo, porfa, manden un correo. Mi correo está en la última diapositiva de la presentación que van a ponerla en la página del evento. Y Horacio, ahí está mi correo. Ahí te lo mandaron, Horacio. Bueno, ahora sí, llegamos al fin del tiempo asignado para este slot. Anaí, de nuevo, muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Y ya sabes que para los próximos eventos, tanto en mayo como en octubre, te estamos siempre esperando con mucho entusiasmo. Dale, saludos a todos. Cuídense. Y tú también. Abrazo. Gracias. Gracias.